Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Mi Dios, gracias por tus bendiciones Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Si no fuera por ti mi Dios, yo nada sería sin tu amor Si no fuera por ti mi Dios, yo nada sería sin tu amor No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones No tengo con que pagarte lo que has hecho en mi Gracias te doy mi Dios, gracias por tus bendiciones Todo lo que te doy Dios, te lo debo a ti Si no fuera por ti, mi Dios Yo nada sería sin tu amor Si no fuera por ti, mi Dios Yo nada sería sin tu amor Si no fuera por ti, mi Dios Yo nada sería sin tu amor Si no fuera por ti, mi Dios Yo nada sería sin tu amor Todo lo que tengo, Dios Te lo debo a ti No fuera por ti, mi Dios